Por aquí anda, por aquí anda Molly, ahí anda, ahí anda ¡Vean! ¡Vean! ¡Me dio comida! ¡Molly! ¿Y qué me...? A ver ¡Ah! ¡Miren! ¡Vean! ¡Hola! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Les doy la bienvenida a mi canal una vez más a esta serie llamada Endling Extinction is Forever Bueno amigos, en el capítulo pasado ya vimos con dos rastros de Bonifacio De hecho ya lo que estábamos viendo es que el carroñero que secuestró a Bonifacio Está pegando carteles y lo que parece ser es que quiere una recompensa por este cachorro Y bueno, pues vamos a impedir que lo vendan y vamos a encontrarlo como dé lugar amigos Se está poniendo interesante amigos, me parece que ya estamos llegando al final de esto Acompáñenme, vamos a continuar Y bueno, pues ya estamos aquí A ver, ¿qué dice? ¡Vean cómo ya todo está bien destruido! ¡No está vacío amigos! ¡Vean! ¡Vean! ¡Toda esa contaminación! Y sí, ya es más difícil encontrar comida Como pueden ver ¡Vean! ¡Esa se la atoro! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Uf! ¡Se salvó! ¡Esto se convirtió como en un basurero! ¡Esto ya es un basurero amigos! ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza y qué feo! Las detecciones confundirán al peletero sobre tu ubicación ¿Ok? Bueno Pues Ya estamos en el día 21 creo Me parece Vamos a seguir continuando amigos Esto de conseguir comida cada vez se vuelve más complicado Entonces pues sí es importante pues Buscarla Buscar la comida en lugares nuevos Más que nada en lugares nuevos que se van desbloqueando Porque ya los lugares que ya estamos desbloqueando Los que ya teníamos desde antes al principio Ya no hay nada O sea ya prácticamente ya no Es muy difícil encontrar Entonces Tenemos que explorar sí o sí Los lugares nuevos Antes de que pues se le baje la La salud a los cachorros ¿Ok amigos? Vamos a A ver realmente Noche 22 ¿Ok? Bueno Ok ya se está desbloqueando en más lugares Muy bien amigos Ya estamos aquí Vean Vamos a ver qué hay acá atrás Esto es nuevo Vean todo esto está lleno de basura Fíjense Cada vez se pone más complicado esto de buscar comida Y ya se pone bien, bien Vean, vean Hay un cazador ahí Ahí está Vuelo comida, vuelo comida Ahí hay comida Uf Era un ratón y se me fue Ahí va, ahí va, ahí va Ahí está Coman Porque luego están ahí chillando De que se están muriendo de hambre No puede ser Ahí está Vamos a seguir, vamos a seguir ¿Nos podemos subir por acá? Ah sí Nada más que ellos no van a poder saltar tanto Así es que Ah sí saltan amigos Vean A ver ustedes pueden llegar aquí Vengan No No pueden llegar todavía por acá ¿Qué es esto? Ah es para bajar Ok Pero vamos a continuar Uf Música de cazador Ok Hay que tener cuidado Corre, 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 corre Uf Casi me ve Comida Comida, comida Uf Ahí está Ahí está Tenemos bastante Uf Una bolsa No puede ser Ok Aquí qué Hay algo ahí amigos Vean Hay algo ahí Vean, vean, vean Vean No sé si es aquí O en dónde es A ver Hay cosas nuevas aquí Vean cómo viven en la basura los humanos realmente Ahí había comida ahí Pero ahora tenemos mucha comida Ok Todo eso estaba bloqueado Realmente Aquí hay comida Ya se están quemando todo No puede ser O sea, en serio Esto estaba cerrado Recuerdo Vámonos Vengan Aquí hay un ícono de una niña ¿Qué dice? Molly Se llama Molly Vean Vamos con Molly A ver Igual ya ha de ser algo ahí A ver, vamos a ver Vamos con Molly Amigos Hay algo atrás A ver Distracción Distracción Aquí hay comida Una casa Hay un signo Hay humanos ahí Vean Vean dónde viven O sea, fíjense Dónde viven O sea, es lo que no entiendo Aquí se ve que está Molly Vamos con Molly ¿Dónde está? Está derecho Por aquí anda Por aquí anda Molly Ahí anda, ahí anda Vean Vean, me dio comida Molly Y qué me A ver Ah, miren Vean Es una niña Está muy flaca Tiene hambre, ¿no? ¿Qué quieres Molly? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué podemos ayudar a Molly? No sabemos Ahí está Nos dio comida Entonces Aquí está el cazador Amigos No sé realmente Qué es lo que tenemos que hacer Con este cazador Igual y tenemos que ir para allá Vamos a ver Si podemos desbloquear Eso Corre, corre, corre Casi me descubre Tenemos que ir a la guarida ¿Ya? Vamos Uff Amigos Se está poniendo intenso esto Ya encontramos a Molly Vean Salto alto Ya saben saltar alto Amigos ¿Qué? Ahí está Nos falta una habilidad ¿Qué dice? Ok, eso ya lo sabíamos amigos Uff Eso de encontrar a Molly Que alguien nos abrazara realmente De todos los que hemos encontrado Realmente Ella nada más es la única que Que pues prácticamente Tiene buen corazón Se podría decir, ¿no? Y bueno Pues ya nos regaló comida O sea, fíjense Sintió Sintió feo vernos ahí, ¿no? Con nuestros crías Wow Realmente este juego me está gustando Realmente yo pensé que Cuando lo vi dije No, ha de ser de esos juegos así Este Aburridos, ¿no? Pero realmente Les voy a ser sinceros Estos juegos tienen mucho Mucho contexto dentro de todo esto Ya tenemos aquí el rastro de Bonifacio Y vamos a ver si Ok, aquí está el cazador Hay que tener cuidado amigos Cuenta que se voltee Cuenta que se voltee Nosotros nos vamos Ahí está, corre Corre Uy, casi me mata amigos Ok Hay que buscar el rastro Ahí está Vamos Vamos, 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 vamos Sigue para allá Acá sigue El rastro A ver Vean Aquí está A ver Algo está pasando ahí Aquí hay comida Vamos de una vez Vengan Hay que seguir el rastro De Bonifacio Es una trampa ¿Vean? ¿Esto qué es? ¿El tejón? ¿No? Vamos para acá Vamos para acá Ahí está Ahí está Ahí está El segundo rastro Como que lo van a llevar A otro lado ¿Vean? Lo trasladaron A otro lado amigos Ok ¿Y luego qué? Ahí está Ahí está Vamos a seguir El otro rastro ¿Está para acá? Más para acá Más para acá Aquí está Aquí está A ver Ahí vean Le disparó A él Ah ok O sea como que se estaban peleando Por el cachorro Ok Entiendo eso Se estaban peleando Por el cachorro Realmente ¿Cuántos llevamos? A ver Ok Nos faltan dos Dos rastros amigos Y ya acabamos prácticamente El juego Vamos a darles comida Ok Ya Estamos muy alejados De donde estábamos Ahí está Vamos a darles Un huevo Ahí está Vámonos Un huevo Aquí pueden Encontrar Vayan Estoy esperando A que se haga de noche Para Eh Continuar amigos Vamos a la guarida Para Seguir continuando Corto el video amigos Unos momentos después No Me capturaron Me capturaron Uy Me espanté amigos Uff Nueva habilidad Aquí hay Comida Me espanté Pensé que iban a matar Eh Pero no Desbloqueo una Ahí está Desbloqueo una nueva habilidad Vámonos a la guarida Que ya nos están diciendo Que ya es de noche Así es que vámonos Ok Ahí está Mis cachorros Están todos de verde Eso está Perfecto Ahí está Y desactivar trampas Amigos Ok Ahí está Uff Vamos a ver Dice Ok Bueno ya parece que Ya nada más nos faltan Dos rastros amigos De Bonifacio Ya prácticamente Acabaríamos el juego Yo siento que en este capítulo Y en el otro Ya estaríamos dando Por concluido Este Esta historia Este juego Que realmente Me Me está gustando Les voy a ser sincero Eh Pensé que Que no me iba No me iba a agradar Pero sí Sí tiene buena historia Tiene buen mensaje Y Y bueno pues Me gustan esos juegos De supervivencia De andar explorando Y Pues 2D Me gustan esos juegos Indies realmente Vienen Vienen fuertes Vienen fuertes Entonces bueno Pues ya seguimos Noche 24 amigos Así de rápido Les digo Nuestra misión de hoy Es buscar comida Ok Y Vamos a ver Esos signos Que Que dicen esos signos Ok Vamos Ahorita tenemos Mucha comida Así es que no nos Preocupamos tanto Por eso Hay que seguir Hay que seguir Continuando Más que nada Y ya Molly Molly ya no está Entonces Quien sabe Donde habrá ido Molly Vean como viven Aquí Los humanos O sea realmente Como viven Vamos a poner Una distracción Ahí está De todos modos Yo voy a cortar El video Amigos Y nos vemos En un momento Para cuando ya Llegue la otra noche Y bueno Que es lo que hice Me fui a dormir Antes del Nos bajan vida Si te vas a dormir Antes te bajan vida Entonces bueno Ahora este Tenemos que darle Más rápido Cuidado El disparo de carroñero Es letal Ok Bueno Entonces Como me fui a dormir Antes Solamente adelanto El día Pero me bajan Comida Entonces ahora Tenemos que buscar La comida Pero como ya Estamos en este En esta parte Donde ya hay Más comida Bueno Entre comillas Más fácil Vamos a acabárnosla Porque pues Prácticamente Eso hace que Nos ahorremos Tiempo Ok Ahí está Amigos Ahí está El rastro De Bonifacio Otra vez Es lo que les digo Vean Vamos Ya vamos A acabar Con el juego Vamos a dar Ya con él Amigos Prácticamente Aquí está Vean Ok Como que Estaban construyendo Una balsa O algo así ¿No? Vamos a seguir Buscando Acá está Vamos 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 Aquí está A ver ¿Qué dice? Ok Como que Vean O sea Está extraño Todo eso Realmente A ver Aquí hay comida Sí 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 Porque Como adelantamos Día Nos bajaron Mucha vida Entonces Vamos Vamos Aquí siento Que debe de haber Un ratón Ahí está El ratón Esto nos va a subir La vida Ahí está ¿Qué dice? No puedo No puedo Amigos Ok Aquí 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 ¿Se pueden Ellos Meter por aquí? Sí Coman Orran El atún Y aquí Está el otro Ahí está Vean Es Molly Ok Ahí está Ya nada más nos falta un rastro Amigos Vean Acá Ah Ah ¿Están más? ¿Están más? Pensé que ya era el último Ok Bueno no importa Regresamos a la guarida Corto el video Dos minutos más tarde Ahí está Ahí está amigos Adelante otro día Vean Esto Es una trampa Aquí hay comida Voy a adelantar otro día Amigos Lleno la barra de vida Para que Este Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El ratón Hay un ratón ahí Vean Ahí está Pueden comer Y Acá hay más comida Para adelantar La noche Dormimos Ahí está Ya tienen todo Vamos a dormir amigos Ese ya me sé Ya siento que es para adelantar Más que nada El El juego Lo más rápido que se pueda amigos Vénganse Ahí está Me bajan vida Pero no importa Porque ya sé que Puedo Ahí está No pasa nada Vamos a seguir Otra noche Seis horas más tarde Ahí está amigos Sí Funciona Ahí está el rastro El otro Vamos Vamos por el otro El rastro de Bonifacio Ahí está Pero vamos a buscar comida También es importante A ver Es un ratón creo No Es la basura Vamos Aunque seas algo Ahí está Vámonos Tienen todo Acabando Acabando esto Adelantamos el día Otra vez Y así amigos Para ya acabar Con esto de una vez Es por aquí arriba Vean A ver Ya estamos casi a punto Amigos De acabarnos el juego Prácticamente Entonces Ahí está A ver Ok Ahí lo llevan Vamos por el otro rastro ¿Dónde está? Acá está Está acá Vamos Vamos Corre 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 Uf Hay un humano allá Lo bueno que tenemos Comida Bastante Ok Vamos 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 por el rastro Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vean Está chillando Molly Yo siento que es Molly La de ahí Ok Nos falta un rastro Amigos Siento que está aquí Aquí hay comida De una vez Vengan Vengan Ahí está Coman esto Para que ya Adelantemos el día A ver A ver Vamos a ver Ahí está Vean Como que la están Obligando a A Molly El cazador Este Le está obligando A Molly Ok Ahí está Ya tenemos El otro Rastro Vean Y ahora Si es el último Amigos Regresamos A la guarida Y Guardamos La partida Amigos No 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 Vieron Estaba la luz Prendida Ya es un peligro Prácticamente Los cachorros Ya se quedaron Hasta atrás Vean Están perdidos No pueden pasar Ahí están Vengan Ahí vienen Ahí está Vámonos Ahí están Pues Lo vamos a dejar Hasta aquí Noche 28 Para el próximo capítulo Espero ya poder No me lo acabar El último capítulo Amigos Espero que les esté gustando Que les haya agradado Que les esté gustando Esta serie Si es así Pues suscríbanse Dejen su like Activen la campanita Para que YouTube Les notifique Cuando yo suba un nuevo video También aquí en la descripción Les voy a dejar Listas de reproducción De juegos similares A estos De plataformas 2D Indies Y bueno amigos Sin nada más que decir Mi nombre es Arturo Álvarez Y nos vemos Hasta la próxima Y buena suerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!